Hola, ¿cómo están? Oigan, paso rapidito por acá a saludarlos porque me siento obligada y me veo forzada a tener que hacer esta historia. Yo siempre he dado la cara, siempre, y defendí cuando tengo que defender a las personas, darle su lugar. Ayer comuniqué en mis redes que mi relación con Alejandro terminó, terminó hace unos días, no fue ayer, y no dije nada más porque me parece innecesario tener que exponer la privacidad, por qué, quién fue, qué pasó, me parece puro chisme, chambre y morbo, o sea, innecesario. Pero al parecer, también estuvo un audio que yo mandé a Kaylin, creo que fue de uno de los fandoms de Mariale. Entonces yo soy muy sentimental y quise agradecer, se me salió la chiadita ahí. Quiero aclarar, Alejandro a mí no me hizo nada, ni mucho menos hubo un tercero. Tengo, tengo mucho en la cabeza y creo que no me estoy dando a entender. Que con el audio y con haber solo posteado la historia, se entendió como que yo estaba siendo víctima, como que pobrecita Mariela, Alejandro, ¿qué le hizo? Le cortó alas, no permitió que viniera a Paraguay, qué mal hombre. Alejandro es uno en un millón. Saben, no me arrepiento de haber compartido con él, es un hombre con valores, con principios, con un corazón hermoso. No está jugado por este mundo cochino, por eso lo elegí, por eso lo amo, no se va de un día para otro los sentimientos y creo que se malinterpretó. Incluso tengo que decir que yo fui quien terminó la relación. No hubo un tercero, o sea, qué asco, cómo lo quieren meter y poner. Me parecen decisiones muy privadas y que las expongo porque quiero transmitirles y que les quede claro que Alejandro es un caballero. Desde que lo conocí, hasta el día de hoy, estamos bien, seguimos hablando. O sea, una ruptura no es fácil porque es una ruptura. Uno se idealiza, cosa que está muy mal, cosa que está muy mal. Uno idealiza la relación, el perro de la familia felices, Renato, Martina, uno piensa muchas cosas y se va muy lejos. Hay que ir un día a la vez. Un día a la vez, las rupturas son difíciles, cada uno lo vive a su manera y maneja el duelo de la forma que lo maneja. Él y yo ahí somos muy diferentes en eso y lo respeto. No lo apoyo, pero lo respeto, es muy él. Pero no me gusta que estén hablando mal de él porque él no hizo nada, él no me cortó nada, ha sido mutuo, todo ha sido mutuo y estamos muy bien. Eso era todo lo que tenía que decir. Adiós.